la familia y amigos de motocarras 79 el diario tengo un vídeo que a muchos les va a gustar y va a generar mucha polémica acá tenemos esta moto es una managua tiene tres años sin encender y este vídeo es para explicarle a ustedes los colombianos mis compatriotas porque las motocicletas molestan tanto en colombia como es posible llevo tres meses aquí y a mí no me ha llegado la primer moto para sincronizar en colombia el trabajo que más me llegó a mí era de sincronización y de motores frenados esta motocicleta lleva tres años sin encender la batería está totalmente llena de polvo está está mogosa mira el motor que está totalmente sucio este motor se ha parado porque vamos a hacer un proyecto con ella y te vamos a la cara el depósito de combustible mira la tapa como está está totalmente sucia esta moto en realidad tiene tres años sin encender y te voy a mostrar que la batería está también trabajando mal y le vamos a encender con una grúa vamos a colocar el agua para que se active todo normalmente en colombia una moto lleva cinco meses de emprender ya que cambiar el combustible y limpiar el cuerpo de aceleración o limpiar el carburador y vamos a hacer la prueba aquí y mientras que voy conectando esto los invito a todos ustedes para que me sigan si no me han seguido me dejen su comentario me regalen un like y comparte lo vamos a activar el sistema eléctrico yo creo que las personas van a decir bueno que estoy mintiendo no tengo por qué decir mentiras y no esto es totalmente realidad porque digo esto cómo es posible que en colombia y toda latinoamérica que somos la potencia mundial en petróleo y que fabricamos nuestro propio combustible vamos a fabricar el combustible que no sé cómo decirlo en este momento en colombia una moto después de cinco meses tocaría cambiarle el carburador o limpiarlo y cambiar el combustible o muchas veces si lleva un año sin prender a mí me ha tocado cambiar carburador es porque esa gasolina no sirve eso hace que los motores tengan que ir a cada rato al taller porque la moto pierde potencia y se recalienta entonces el factor que hace que los motores y colombia moleste es el octanaje del combustible es un combustible que tiene 87 octanos y está fabricado a base de caña de azúcar y la gasolina extra en colombia están 92 octanos aquí el combustible de esta motocicleta tienen 98 octanos y esto hace que el motor se conserve trabaje bien haga una mejor combustión el motor se conserve y otro de los factores muy importantes en que la moto no funciona bien es la bujía en colombia no miramos la especificación técnica de las bujías y le metemos cualquier bujías a la motocicleta y la motocicleta no va a trabajar bien cada 12 mil kilómetros se cambia una bujía en colombia tenemos no sé cómo decir meter bujías piratas bujías que no son originales y le venden cualquier bujía a la moto y esa bujía lo que hace es que el motor no va a trabajar bien y lo otro es el aceite los fabricantes tienen un aceite específico para la motocicleta y muchas veces nosotros le metemos cualquier calidad de aceite a la moto pero entonces el vídeo en sí lo que quiero comentarle y compartirlo a ustedes y quiero que me ayuden a compartir es que las motocicletas en colombia fallan esto es porque el combustible es muy malo entonces los invito a ustedes que le echen combustible extra a sus motocicletas porque no sé si en este momento hay combustible de 98 octanos aquí se maneja de 98 y 95 octanos y aquí nunca llega una motocicleta porque tiene el carburador malo porque está yendo mal por carburación no la moto aquí solamente lo que se le cambia es lo más básico pasillas filtro bujías no más pero en colombia si falla mucho es por el combustible entonces los invito a todos ustedes para que compartan este vídeo si les ha gustado porque las motocicletas en colombia fallan mucho es por uno el combustible que todos las bujías que están colocando en sus motos no son las originales y mucho cuidado las están mediando piratas y el tercero es el aceite le echamos aceite de cualquier calidad y necesitamos que el motor se conserve totalmente y la ñapa una buena mano de obra personas calificadas y que tengan el conocimiento que conozcan tu moto ya saben esta moto tres años sin prender y mira que encendió de una si este video les ha gustado a ustedes por favor lo compartan aquí en la campanita para que no te pierdan ningún de mis videos o dejame tu comentario que eso me ayuda mucho para que mi página pueda crecer y si quieres conocer más quieres apoyar mi contenido no se olviden sentirme y activar la campanita nos vemos en otro video no se olviden de suscribirse a mi canal